Seguimos informando, una de las actividades más importantes dentro de la cumbre internacional del medio ambiente para chicos y chicas que se desarrolla en Quito es el concurso de reciclaje, una iniciativa que auspice Coavisa y que tiene un gran beneficiario. ¿Quieres saber de qué se trata? Carla Delgado nos informa. Así recorre Andrea Barragán y sus compañeros del Colegio Liceo Internacional las calles aledañas a su plantel para obtener papel y botellas. Sí, nos puede ayudar. También se evalúa todo lo que es la creatividad, es decir, todas las actividades que a lo largo de las semanas de acopio han hecho. Un concurso en el que niños y jóvenes bajo el principio de aprender haciendo reunirán desechos reciclables. Este proyecto en el que participan más de 100 colegios de Quito pretende reunir un millón de botellas, lo que generará 20 mil dólares para el proyecto Yasuní ITT. Erika Paredes, coordinadora de la iniciativa Yasuní, dice que además de ayudar a esta causa, se crea conciencia ambiental en los estudiantes. El valor es 20 mil dólares, sí, ese es el valor efectivo, pero el valor que queremos es este valor de la gente comprometida, de los niños comprometidos y de que esto tenga una duración de largo plazo. Desde su inicio, este proyecto ha involucrado a más de 400 mil personas. Se va a premiar a los tres primeros lugares con tecnología de punta para las instituciones educativas. Pero, ¿a dónde irán estas botellas? Encador es la planta más moderna de toda la región y se encuentra aquí, en nuestro país. Todas las botellas PET que se reciclen, que son las botellas de aguas, de jugos, de colas, que se reciclen, van a Encador. Encador entra en un proceso de industrialización, en donde se generan un sinnúmero de insumos. Este concurso está dentro de las actividades de la Cumbre Internacional de Medio Ambiente para Niños y Niñas, que se realiza en nuestro país hasta el 28 de octubre.